Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Lee. Sí. Y creo que hoy la clase pues no va a durar demasiado. Quizás no dure toda la hora. Pero sí vamos a trabajar un par de ejercicios sobre cómo aplicar la solución de Allenberg, tanto uno para el caso normal, para el caso de la cuerda infinita y homogéneo, que es el primer caso de todos, solo para tener un ejercicio más de nuestra preparación para la prueba. Y vamos a hacer uno más en el cual vamos a aplicar el principio de Runamel. Ya directamente la fórmula a la que construimos, pero vamos a aplicarlo. De ahí pues casos como el de la cuerda semi-infinita, pues realmente es que es muy parecido al de la cuerda infinita, solamente que está dividida en dos casos. Entonces de eso pues creo que sería prácticamente repetir lo mismo. así que de eso no vamos a realizar, pero sí les yo recomiendo practicar uno que otro ejercicio. Ahora vamos a ver. Esperemos entonces con los ejercicios para hoy. Ok. Ok. vamos a ver. Ok. 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 Vamos a empezar con este. Vamos a resolver cada uno de los problemas que aparecen aquí. Igual a cero y las condiciones iniciales. van a ser las siguientes, pero no sé que se me hizo el archivo. vamos a resolver este. Vamos a resolver este. la posición va a ser X y vamos a hacer vamos a hacer dos mejor y vamos a hacer este primero aporeala menos BX cuadrado y cero aquí y vamos a resolver la ecuación de la onda homogénea para este caso en específico y pues la solución es bastante sencilla solo es de aplicar directamente la solución de D'Alenberg que habíamos quedado que era esta esta en la forma general y es si DSDS entonces en este caso particular si es cero así que todo esto de aquí es cero y nos quedamos solo con la parte izquierda de de la suma y pues sería un medio de A por E a la menos B por X menos C por T cuadrado más A por E a la menos B por X más C por T al cuadrado y el resto de aquí y el resto de aquí pues sería realizar algunas alguna que otra simplificación para dejarlo lo más simple posible y pues tendríamos un medio de A multiplicado por E a la menos B por X por X por T menos 2XC por T más C cuadrado T cuadrado más E elevado a la menos B por X cuadrado menos o más 2XC por T más C cuadrado T cuadrado y pues quizás lo más que podemos hacer aquí es sacar un factor común E a la menos B X cuadrado más C cuadrado y T cuadrado eso es lo que hay de factor común y quedaría adentro un E a la menos a la menos 2B XC por T más C a la aquí quedaría positivo de hecho por el menos del menos B y el menos de la que estaba dentro de paréntesis nos queda positivo y el otro sí nos queda negativo y pues podemos simplificarlo de hecho un poquito más dado que este en medio junto con esta suma de exponenciales realmente se puede expresar como un coseno hiperbólico y eso pues sería lo más que podríamos simplificar aquí T cuadrado y coseno hiperbólico de E a la 2B perdón es el argumento 2B XC por T XC por T y eso pues sería lo más que podríamos simplificar aquí pero bueno como pueden observar prácticamente solamente de sustituir en la fórmula adecuada ya que el resto o la gran parte de la solución fueron simplemente simplificaciones entonces bueno de ahí pues no tenemos mucha parte práctica vamos a hacer otro ejercicio ahora haciéndolo al revés vamos a tener posición inicial cero pero velocidad inicial con un cierto cierto valor como segundo ejemplo al final iban a ser dos nada más pero con este cambio que hice última hora pues serían tres ok y vamos a ver qué pasaría si tenemos la misma ecuación pero tenemos la misma ecuación pero ahora vamos a intercambiar las condiciones iniciales vamos a usar la misma fórmula pero con condiciones iniciales al revés entonces ok entonces u de x coma cero va a ser cero en este caso y vamos a utilizar u de ut x coma cero que eso que eso que eso sea e a la e a la e a la menos b x cuadrado cuál sería el efecto entonces de a dónde está la la condición inicial eso es lo que vamos a ver cómo cambia la solución con ese pequeño cambio específico que hicimos entonces de nuevo usamos la solución de a de a la en verdad que la misma de arriba sólo que la particularizamos para nuestro caso pues la solución sería u de x coma t igual a esto más 1 sobre 2 c la integral de x menos c por t hasta x más c por t de si de s de s en este caso lo que se hace cero es esta parte de aquí y pues vale la pena mencionar de que no siempre vamos a tener que uno de los dos sea cero estos son casos específicos que tomé pero perfectamente podrían estar las dos bien entonces resolvamos la parte derecha entonces nos queda 1 sobre 2 c integral de x menos c por t a x más c por t de a por e a la menos b x cuadrado y pues hay un pequeño detallito aquí con ese a la menos x cuadrado y es que con la integración normal pues no la podríamos realizar pero podemos utilizar la función de error que realmente se define así c por t e a la menos bx cuadrado de x bueno t es lo que estamos haciendo s cuadrado de s y aquí también entonces aquí vamos a utilizar recordemos la función de error la función de error es se define así copio tal cual es y es 2 sobre raíz de pi por la integral de 0 hasta x de a la menos t cuadrado y por t o para ajustarlo a nuestro interés específico voy a cambiar la variable t porque es una de nuestras variables del problema de ponerlo s cuadrado de s entonces el detalle ahora está en intentar hacer que esta integral de aquí se parezca a esta función de error y pues ya luego dejarla expresada en términos de eso ok entonces tenemos esta integral de x menos c por t hasta x más c por t de esto de aquí entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a dejar que en el exponente de la e aparezca solo un término al cuadrado menos un término al cuadrado entonces vamos a tener que hacer un pequeño cambio de variable aquí hagamos w igual a raíz de b por s técnicamente aquí estamos presuponiendo de que el b tiene que ser positivo pero pues en sí pillo que no lo aclaré en un principio pero tomemos lo positivo ok entonces bien haciendo este cambio de variable tenemos que el d de w entre raíz de b va a ser igual a ds y que más así los límites como cambiar en ese caso pues el límite superior aquí nos va a quedar bueno raíz de b multiplicado por x menos c por t y el límite x más c por t y el límite inferior va a ser raíz de b por x menos c por t entonces luego de aplicar ese cambio lo que nos va a quedar aquí es raíz de b x menos c por t raíz de b x x más c por t por e a la menos w cuadrado de w pero falta dividir entre raíz de b entonces 1 entre raíz de b ok ahora vamos a multiplicar y dividir por 2 entre raíz de pi entonces vamos a tener raíz de pi medios multiplicado por bueno hay que hacerlo abajo para que quede raíz de pi sobre 2 por 2 entre raíz de pi pero esa raíz de pi lo voy a juntar con esta raíz de b entonces raíz de pi por b por la integral de raíz de x raíz de b por x menos c por t y raíz de b x más c por t por e a la menos w cuadrado de w de hecho esta raíz de b de aquí mejor debería de colocarlo afuera para que quede exactamente la función de error entonces voy a colocar un raíz de b aquí afuera mejor ahora el asunto está en que nuestra función de error está definida de 0 a x entonces aquí no empezamos desde 0 esta integral la vamos a tener que separarla en 2 raíz de pi sobre 2 raíz de b 2 sobre raíz de pi la primera integral va a ser de 0 hasta raíz de b por x menos c por t por e a la menos w cuadrado d de w menos 2 sobre raíz de pi la integral de 0 hasta a ver este era con signo más y este quiero hacer con signo menos entonces ¿qué se hizo aquí? bueno separé esto como suma de integrales solo para que lo vean es la integral de 0 a a más la integral de b a 0 lo que pasa es que esta le di la vuelta entonces no me quedó exactamente así sino que para darle vuelta al límite de integración pago con un signo menos aquí entonces eso fue lo que se lo que se hizo aquí al final ahora ¿y cuál sería la conclusión? pues que esa integral resultaría ser igual a raíz de pi sobre 2 raíz de b por la función de error evaluada en raíz de b por x menos c por t menos la función de error evaluada en raíz de b por x más c por t y es el resultado de la integral ahí ya falta una cosita más que a ver este signo paréntesis aquí paréntesis falta este que es pues multiplicarlo por 2 sobre perdón sobre a sobre 2 c para tener la solución luego de x t sería a ver hay que multiplicarlo por a sobre 2 c y a ver hay otro florecito aquí que le puse pi y era b entonces es a más a raíz de pi sobre 4 raíz de b por la función de error evaluado en raíz de b por e por x menos más e por t menos la función de error evaluada en raíz de b por x menos c por t ok un detalle interesante que podemos observar aquí es que se sigue manteniendo la solución general que circulamos al principio de la unidad en el cual habíamos dicho de que la solución de la ecuación de la onda siempre era de la forma f de x más c por t más g por x menos c por t menos dicho g por g evaluado en x menos c por t entonces aquí toda la f sería este coeficiente multiplicado por la función de error está evaluada en b y multiplicado por x menos c por t y la función g sería ese coeficiente menos y la función de error evaluada en b es así o mejor dicho la función de error evaluada en b por x menos c por t esa sería nuestra función g entonces siempre están ahí la solución general solo que pues cada vez es un poquito más difícil de reconocer pero aquí todavía se puede esto ejercicio pues hubiese sido considerablemente diferente si aquí hubiese habido una x porque ya se podría integrar aquí sin problemas pero pues también se puede sin eso solamente que había que recorrer la función especial la función de error por si por si no la conocían pues así se define y así como se le les muestra acá abajo así se trabaja o así se manipula mejor dicho y bien entonces vamos a hacer uno ahora con en el cual vamos a aplicar el principio de Duhamel porque la ecuación la ecuación de la onda está no homogénea entonces la ecuación es UTT menos UXX igual coseno de X con condición inicial UX0 igual coseno de X y UT y UT en X coma cero es uno ok entonces que nos había quedado aquí para la solución de 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 la ecuación de la onda en el caso no homogéneo y utilizando el principio de Duhamel pues U de X coma T nos iba a quedar la solución de Duhamel que es la misma que hemos estado trabajando aquí por cierto en todas estas ecuaciones no lo he puesto pero porque se los dije en forma verbal que los problemas eran para cuerda infinita es decir el dominio para X son todos los reales y entonces más y aquí era uno sobre dos C pero en este caso fíjense que C es igual a uno así que solo queda un medio de X menos T a X más T FI de S de S y la doble integral que surge a partir de este término no homogéneo en la ecuación de la onda es uno sobre dos C por la integral de cero a T de la integral de X menos T menos S a X más T menos S de la función no homogénea como ha dicho la función o el término y el término fuente que le habíamos llamado coseno evaluado en Y y en y en T menos S lo que donde Y vendría a reemplazar la X que aparece aquí y el T menos S vendría a reemplazar la T ok bueno el Tau menos S creo que era que le habíamos puesto déjenme revisar en la pizarra y y le habíamos puesto t menos S solo que en este caso pues como no hay variable T en el término en el término puente pues solamente es coseno de Y diferencial de Y primero diferencial de S después los diferenciales siempre van en ese orden para estos límites de integración claro y pues bueno nos toca ahora ir trabajando todo esto primero tenemos un medio de Pi Pi en este caso es coseno tenemos coseno de X más C por T más coseno de X menos C por T más un medio de la integral de X menos T a X más T de 1 de S porque la función si es igual a 1 más un medio de la integral de 0 a T y pues tenemos que integrar el coseno tenemos que integrar el coseno la integral de coseno pues es igual a seno y ese seno esté evaluado en X más T menos S y X menos T menos S entonces hay que hacer esta integral ahora ahora bien este término que es una suma de cosenos fíjense que en realidad los argumentos de los cosenos es una suma y una resta sabemos que cuando hacemos el coseno de una suma el segundo son dos términos el primero son coseno coseno y el otro seno seno el término con seno seno para la parte de más queda con signo negativo y para la parte de menos el término con seno seno queda con signo positivo pero es el mismo término así que cuando lo sumemos se van a cancelar y el término de coseno coseno queda o aparece dos veces así que se va a simplificar con este medio de aquí y solo va a quedar una vez el término de coseno coseno que resultaría de cualquiera de estos dos cosenos o sea que queda coseno de de x y por cierto hay una simplificación que se me olvidó hacer hasta ahora me estoy fijando que la hice al final pero no al principio y es que en este ejercicio t es igual a uno así que eso no hace falta pero bien lo demás sigue igual coseno de x por coseno de t esa es la simplificación del primer término el segundo término es un medio de x más t menos x menos t al final cancela x y nos va a quedar dos t pero eso lo hacemos en el siguiente paso y aquí tenemos un medio de la integral de cero a t y tenemos una resta de senos ok y en la resta de senos podemos observar que el primer seno tiene un signo mejor dicho el primer seno en su argumento es una suma y el segundo seno en su argumento es una resta entonces sabemos que no 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 t no es igual a uno c es igual a uno porque aquí en la ecuación el c cuadrado el c cuadrado no aparece entonces c es igual a uno ok listo ok entonces estamos que aquí con los senos y la suma de senos o resta de senos era seno coseno coseno seno según recordamos el segundo término tenía el signo que aparecía en la operación de aquí o sea este es el segundo término de la expansión de este seno de una suma de ángulos el segundo término va a tener signo positivo y en esta parte de aquí el segundo término de este seno va a tener signo negativo pero pues al estar multiplicado por este menos de aquí va a haber un signo negativo pero bueno la cuestión es que el segundo término de estos dos senos de aquí va a tener signo opuesto y el primer término va a tener el mismo signo así que al restarse el primer término se va a cancelar y el segundo es el que va a quedar dos veces así que vamos a tener dos veces seno de t menos s por coseno de x y pues si mi argumento pues no lo llega a convencer por cualquier razón bastaría con hacer la expansión y hacer la parte algebraica para llegar a esto pero bueno también parte del análisis es que uno puede hacer las las simplificaciones un poco más rápidas ¿verdad? ok entonces tenemos este coseno de x coseno de t más aquí se cancelaron los x me queda t menos negativo t o sea que me queda dos t por este un medio me queda solamente t aquí aquí también simplifico este un medio con el dos y como la integral es con respecto a s saco el coseno tengo la integral de cero a t de seno de t menos s de s copiamos lo que ya está y pues esta integral como es integral de seno me va a quedar menos coseno pero como la integración es respecto a s y la s tiene coeficiente menos uno entonces ese menos seno va a ir dividido entre menos uno así que queda positivo entonces me va a quedar positivo coseno de t menos s y aquí creo que vale la pena hacer un paso más coseno de t menos s evaluando s desde cero a t o sea que aquí nos va a quedar coseno de x multiplicado por primero evaluamos s en t me va a quedar coseno de cero y eso le voy a restar coseno evaluado en t menos cero o sea coseno de t simplificamos y nos queda coseno de x coseno de t más t más coseno de x porque quedaría multiplicado por uno menos coseno de x coseno de t se cancelan estos dos y me queda t más coseno de x y esa es la solución a la ecuación podemos verificarlo muy fácilmente t más coseno de x derivamos dos veces con respecto a t me da cero ¿verdad? este término sería cero el ut t derivemos dos veces con respecto a x me queda menos coseno menos coseno por este menos de aquí me queda positivo coseno así que la ecuación diferencial se cumple ahora veamos las condiciones iniciales si yo evalúo en t igual cero me queda coseno de x y si evalúo bueno y ahora tendríamos que sacar la derivada con respecto a t que quedaría uno dependiente dependiendo de nada porque quedaría solamente uno este seguiría y pues al evaluar ese uno en x coma cero me va a quedar uno así que ya está esa es la solución cumple la ecuación diferencial y las condiciones iniciales así que esa es la solución t más coseno de x entonces prácticamente estos ejercicios reconociendo qué fórmula aplica en cada uno se vuelve un ejercicio de cálculo entonces prácticamente eso es ahora posibles complicaciones de los ejercicios por ejemplo que las funciones phi y las funciones phi y c que son las que van aquí sean seccionadas eso puede complicar la solución no en no tanto en el sentido de la solución se va a hacer mucho más difícil de obtener o hay que usar otra fórmula no sino de que al momento de presentarla pues la función le va a quedar seccionada quizás de varias formas o sea si esta función está seccionada la phi de x en dos formas y la función si de x está seccionada de otras dos formas entonces puede que llegamos a tener un total de cuatro formas diferentes de cómo expresar la solución dependiendo de todos los casos son las únicas posibles complicaciones que podrían haber que estas funciones de aquí fuesen seccionadas de ahí para el caso de la ecuación infinita no hay muchas más complicaciones pero para el caso de la cuerda semi infinita que también lo trabajamos si podría haber un poco más de complicaciones les voy a dar un par de ejercicios que no los vamos a resolver pero solo como para que los tengan de referencia y los puedan ir pensando tenemos la ecuación de la onda homogénea con condiciones iniciales como siempre y pues que tal que la condición de frontera perdón la condición de frontera u de 0,t que tal que fuese una condición de Neumann de Neumann como se resuelve en ese caso o que tal que en lugar de esta fuese una condición de Robin es lambda que tal que fuese una condición de Robin y en menor medida que tal que fuese una solución o una condición de frontera no homogénea creo que esas estoy un 80 90% seguro de que no me interesa evaluarlo quiero evaluar un par de cositas más para decidirlo pero estoy casi seguro de que esto no pero es una situación interesante que también valdría la pena revisar ver por ejemplo una condición de Diriglet 0,t no homogénea o sea que fuese aquí un h de t entonces estos últimos estos estos últimos variaciones de los ejercicios realmente ustedes las pueden ir trabajando en el libro en la sección de ejercicios que de hecho ya les tengo la lista solo que no se las he subido no se las he mandado el grupo pero ya tengo la lista de ejercicios para que los puedan ir revisando y la razón por la que no las he subido es porque siento que faltan uno que otro ejercicio práctico entonces estoy buscando a ver si en el libro de Tim Min Yu puedo encontrar alguno que otro entonces esa es la única razón por la que no se los he subido pero ya prácticamente está listo y vamos a ver tengo una preguntita aquí dice en el ejercicio uno y lo medio y el final que fue lo que pasó vamos a ver ejercicio uno a este de aquí ah bueno lo que pasa es que la función coseno hiperbólico coseno hiperbólico de x es igual a e a la x más e a la menos x entre dos y como aquí tenía las exponenciales solo tomé prestado bueno tomé este un medio para colocarlo debajo de este y escribir el coseno eso fue lo que pasó y listo siempre que vean una suma o resta de exponenciales por ahí casi siempre aparecen los bueno se puede transformar en senos hiperbólicos o coseno hiperbólico y si hay una división de una suma de exponenciales entre una resta de exponenciales eso es un un tangente hiperbólico son raras las veces que aparecen las funciones hiperbólicas pero siempre hay que tenerlas presente porque a veces pueden aparecer ok entonces sobre todo en ocasiones diferenciales porque vamos a ver en bueno ya que nos sobra un poquito de tiempo aprovecho para comentárselos cuando usted resuelve aquí fue un pequeño paréntesis cuando usted resuelve esta ecuación db' menos r cuadrado por y igual 0 entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con coeficientes constantes entonces usted lo puede resolver de varias formas aunque creo que este r cuadrado ya no iba la ecuación que estoy buscando creo que solamente esta si esta es entonces usted viene y resuelve utilizando la ecuación característica creo que le llamaba o la ecuación auxiliar m cuadrado más lambda igual a 0 y a partir de ahí tenía 3 casos lambda negativo o perdón vamos a empezar así lambda positivo el cual le dejaba como solución y igual seno más coseno o sea estoy es seno de raíz de lambda x más coseno de raíz de lambda x multiplicado por sus respectivas constantes ahí ve el caso de lambda igual 0 donde usted escribía como y igual a por x más b y el caso negativo tenía dos soluciones reales diferentes usted le queda una expresión algo así a por e a la menos raíz de lambda x más b a la e a la d por e a la menos raíz a la más raíz de lambda x entonces entonces resulta que hay una forma de escribir esta última solución como a por seno hiperbólico de x o de raíz de lambda por x más b por el coseno hiperbólico de raíz de lambda por x entonces realmente las funciones hiperbólicas siempre han estado ahí solo que pues casi nunca se mencionan pero entonces cuando tenemos una ecuación de este tipo la solución para valores positivos de lambda son las funciones seno y coseno normales y para valores negativos de lambda son las funciones seno y coseno hiperbólico entonces por eso en ecuaciones diferenciales casi siempre aparecen estas funciones por ahí esa era la moraleja al final de cuentas ok y pues bueno no sé si hay una otra pregunta para que terminemos por hoy bien entonces vamos a quedarnos hasta aquí y de manera recordatoria recuerden que establecimos o acordamos mejor dicho que la prueba no iba a ser este dentro de dos días como habíamos acordado sino dentro de nueve días el viernes 8 de junio perdón de julio y pues nada más con esto vamos a dar también por finalizado el capítulo 3 del libro que estamos trabajando y vamos a a saltarnos el capítulo 4 porque realmente la misma ecuación de la onda pero para dimensiones de dos o más para dimensión mayor igual que dos que ese pues puede considerarse para un estudio individual ya pero dentro del curso no sería lo principal vamos a avanzar hasta el capítulo 5 en el cual vamos a revisar unas cuantas nociones de la función delta de dirac y distribuciones que la vamos a ocupar para la parte final del curso entonces eso es lo que vamos a hacer a partir de la siguiente clase tengan feliz tarde pues nos vemos gracias a verlo estamos vamos a verlo Gracias.